El funcionamiento y los efectos que puede producir la carencia. El funcionamiento y los efectos que puede producir la carencia. El funcionamiento y los efectos que puede producir la carencia. La vitamina A ayuda al crecimiento de los niños a tener una piel, cabello, dientes y ojos saludables. A poner una resistencia a las infecciones y es especial en la ayuda de la visión. Los síntomas que presentan la deficiencia son heridas en la boca y en las espías. Baja resistencia a las enfermedades, problemas de la piel, sequera nocturna, caspa, caída de las uñas y del cabello. Las fuentes donde nos encontramos son las zanahorias, los tomates, las espinacas, las pasas, las fibulas rojas, los albaricoques o durazgos, los frijoles, los frijoles, las julias verdes o chicharos, el perejil, la pera y las lechugas. El siguiente es la vitamina D1 llamada también tiamina. Sus funciones en el organismo son ayudar al crecimiento de los niños. Una función correcta del sistema nervioso, la obtención de energía de los carbohidratos. Se ocupa de buen rendimiento de los músculos, del corazón y del cerebro. Los síntomas en su deficiencia son disminución de la memoria, falta de atención, flaqueza muscular, retención de la capacidad mental, fatiga, perdida de apesito. Las fuentes donde nos encontramos son el arroz integral, no el arroz blanco, las judías o chicharos, harina entera de frigo, extracto de levadura, frijoles, frijoles, férmen de frigo, tomo que es escrito de soya, nueces, cachoeuates, avena, pan y lenteja. La siguiente es la vitamina D2 también conocida como ribocolabina. Sus funciones en el organismo o en la obtención de energía Ayuda a crear los anticuerpos Actúa en la regeneración sanguínea En el hígado En el trabajo del cardio y en el aparato ocular Su deficiencia causa heridas en las espinas de la boca Afecciones en la piel Inflamaciones en la córnea Inflamaciones de la lengua Las fuentes donde los encontramos son El aguacate, las avellanas, las escarolas, las espinacas Las judías blancas, la levadura, la cerveza Las nueces, el perejil, el plátano y el melón La siguiente que analizaremos es la vitamina B5 o niampina Sus funciones en el organismo son la obtención de energía El cabello saludable Es especial para la producción de las hormonas sexuales Ayuda al uso orgánico de proteína, hierro y calcio La falta de esta vitamina en el cuerpo se revela Por la pelada Que es una dermatitis, un entrambucimiento y excamación de la piel La diarrea y las lesiones en la lengua La demencia femenil y las alucinaciones de lirios y amnesia La encontramos en la calabaza Los jacahuates La levadura de cerveza Pimiento dulce Sofu o queso de soya Arroz integral, no blanco Almendras Y semillas de cera La siguiente vitamina que analizaremos es la vitamina B6 La vitamina B6 ayuda en la formación de la hemoglobina y los anticuerpos en la sangre Trata problemas del periodo menstrual y metaboliza las proteínas La deficiencia de esta se traduce en la pelagra Que ya como decimos es una derma que quiso un entrambucimiento y escabecimiento Es el calmamiento de la piel Calambres musculares Principalmente La encontramos en la levadura de cerveza Las judías, lentejas, bananas, sofu, nueces y avellanas Te invito a ver la segunda parte De este documental de las principales vitaminas Para nuestro cuerpo Gracias por escuchar conmigo Esto es tu documental Sigue en sintonía Y déjame tus comentarios Mi correo electrónico es Mejorsoila Arroba Yacu Punto com Te habla la maestra Soy la reina Jaime González Nivelación académica Durango 738 Norte Ciudad Obregón Sonora México Que tengas un buen día Y gracias por tu escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.